Copiando a Uffet de Youtubers parte 18 Y el día de hoy vamos a copiar el de Hola gente yo soy Tinka y estamos en un nuevo video Y bueno gente en esta ocasión les traigo un video super épico Resulta que estaba en el... Bueno y por acá tenemos a Tinka Es nivel 74, tiene 13 mil likes Está en platino 4 Y bueno tiene el Sakura Creo que el pecho no es de esta región Pero vamos allá Pensé que yo estaba olvidado Y bueno este es el resultado ¿Quieres diamantes gratis y todo lo nuevo que va saliendo de Free Fire? Ve al link fijado en los comentarios Y ahora si con el resultado